A morir mil besos, loco. Vamos a morir mil besos hasta que lo hagamos bien. Bien pa'ca. Si lo agarré, papá. Bien, buen microdoch, buen microdoch. Round two, fight. Ah. Yeah. Finish him. Ah, okay. Fight. Oh, ah. Ah, ah. Ah, ah. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Toma! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Oh, combo! ¡Ven para acá! ¡Toma! ¡Nitara! ¡Vamos, weón! ¡Vamos, Nitara! ¡Ah, Johnny Cage! ¡Listo! ¡Ah! 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 Ya Vamos, sin barra, sin barra, sin barra Un Juanito Un Juanito, güey Ok Ah, hasta que me agarró, güey Para delegar Ah, Johnny ¡Bien! ¿Cómo vuela, güey? Me gusta Voy a agarrar, voy a agarrar Ok Vamos a agarrarlo para sacar esa presión Ok ¿Cómo no compran eso? Es muy buen personaje, hermano, sí Ok vamos ¡Ah! ¡Fle! ¡Vomito! ¡Woohoo! ¡Baby! ¡Pitara! 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 ¡Mi cara! Manta. De todos los personajes que has usado últimamente, ¿cuál te ha gustado más? Yo creo que Red Style, güey, de verdad Ah Pero no quería hacer eso, güey ¿Qué es esta pelea, güey? Qué estupido el personaje, ¿no? Dame vida de vuelta Buah Dios mío, güey Vuela Sabía Sabía, sabía que tenías que dar a los chicos volando Uy, qué buena confirmación Qué buena confirmación Puro agarre, ¿vale? Vamos, Omni-Man, suéltame Te voy a tirar dos besos, ¿no? Oh, el personaje De verdad, el personaje estupido, ¿no? Oh, el personaje Roto de por sí, güey A mí me tinca Omni-Man Peacemaker, güey Peacemaker Siento que va a estar genial Comlander va a ser el spamero del láser, güey John Cena John Cena Ojalá le ponga la muestra así, güey Fa, fa, fa Ah, listo Ya no ocupa el lander así, hermano Lo está ocupando gallina Normal Pero cómo traquea, papá Qué onda Traquea Traquea todo, güey Ok Uh, menos mal Menos mal, papá Casi me cagué en patalones Maldito John Lander Ok A ver cuánto hará de daño Tiene barra Más encima juntó barra No quería gastar mi barra Gracias, juego Gracias, juego Voy a dejar de correr, amigo Qué gallina, güey Gracias, Nuki Gracias Ok Bueno, qué gallina Para jugar a Homelander, loco Qué le pacha No, no, no No, no Ese movimiento sí que es tupido, güey. ¡No te la crees, güeyón! Hora de machar el botón. ¡Por favor, papá! No alcanza. No conozco a Nitaro, no sabía si iba a avanzar para adelante. Voy a caer en picar, hermano. No te la... No te puedo creer, hermano. No te puedo creer. ¿Cómo es ser tan ridículo, güeyón? No te puedo creer. 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 No te puedo creer.